Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China y bueno, el día de hoy les quiero hacer unos comentarios acerca de la comida china. Pues bueno, originalmente cuando llegué aquí a China, la comida era un poco un reto. O sea, cada vez que ibas a un restaurante, pues la verdad no sabías ni qué pedir, no sabías cómo pedirlo. Simplemente te tenías que confiar de las fotos de los menús y tenías que, bueno, que prácticamente confiar también en las recomendaciones de los otros chinos que te decían. Pero bueno, conforme ha pasado el tiempo, pues haciendo amigos chinos de aquí de la escuela y de otros lugares, pues es como que vas a aprender los nombres de los platillos. La comida de aquí del sur de China, por ejemplo, en Shanghai, es un poco más dulce y les gusta más o menos probar un poco más platillos como de arroz, que se tiene la creencia que está todo China, pero también al norte, por ejemplo, se utiliza mucho, o se come mucho también lo que son los noodles, todo lo que es los videos y tal, y la comida es un poco más salada, menos dulce, por lo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho más. Hay otras provincias, por ejemplo, la provincia de Sichuan Province y algunas otras que la comida se caracteriza por ser muy, muy picante. Digo, como en cada país, dividido en las zonas, pues obviamente la comida y la gastronomía cambia de acuerdo a los gustos de las personas y aquí en China, sí cambia también bastante. Cuando estaba trabajando y que tenía que tomar un shuttle, cada día ahí a la escuela, siempre me compraba un como tipo, como un tipo taquito de chino, pero bueno, no es un taco, es como... bueno, sí, prácticamente es como un taco, es una tortilla, pero le ponen ahí diferentes como vegetales, zanahoria, huevo, le ponen diferentes cosas, pero uno se acostumbra y está bastante bien. Digo, a la fecha casi casi lo extraño, porque bueno, ya no voy a esa zona. Pero está eso, está también los bautze, los bautze son los pequeños panecitos y a veces esos panecitos los rellenan de vegetales, verduras, carne, de puerco, de cerdo y también es muy distintivo de todos los chinos, porque lo comen a cualquier hora. En el desayuno, comida, cena y siempre, y es muy muy barato, cuesta más o menos si lo compras en la calle, como un yuan, dos yuanes, lo venden ahí en la calle. También hay unos que se llaman los chaotze, son como más fritos y esos... y bueno, aquí, tomando fotos. Y por ejemplo, en otros lugares que he ido de restaurantes chinos, casi siempre se pide comida china, pero siempre está como que adecuado a los paladares de cada región. Y aquí la comida china pues si es muy distintiva y muy diferente a lo que conocemos fuera de china. como que con mucho aceite a veces, entonces pues eso es algo que siempre que vas a pedir algunos platillos, algunos amigos me platicaban que si es muy caro aquí en Shanghai, si es muy caro pero también depende de tus hábitos, obviamente como cualquier país, incluso la gente a veces tiene creencias de países como los Emiratos o ciudades como Dubai y Abu Dhabi a veces pueden ser muy caras y si, obviamente depende de los hábitos pero si te vas a comer lo local, por ejemplo en Dubai hay mucha migración que se concentra principalmente para la edificación y hoteles, restaurantes, hay mucha mano de obra, entonces obviamente hay mucho mercado también para ellos, hay restaurantes de comida de la India, restaurantes de todo tipo, pero bueno aquí en China si la comida es muy a veces un poco aceitosa y también les encanta poner algo que le llamen del Wixing, bueno por ahí chequenlo como se llama, pero pues si a veces a cada lugar lo que yo a veces hago es les digo que no me pongan mucho aceite y nada de Wixing el otro porque se supone que ese aditamento es especial simplemente para darle mejor sabor y color a algunos de las verduras que utilizan acá, pero bueno amigos pues así es más o menos el rollo con la comida china, les recomiendo al venir que tienen que ir con algún local a pedirlos, siempre que tengas un restaurante lo mejor es ir con un local y que sepa pedir las cosas porque nada más le dices más o menos tus gustos y ellos ya saben que pedir, entonces hay que confiar a veces en sus predicciones, pero bueno pues saludos desde Yu Yuangarden. ¡Gracias!